¡Hey! ¿Cómo están, brothers? Bien, déjenme este video dedicárselo completamente a lo que fue o ha sido mi primer cortometraje. No sé si ya lo vieron, si no, aquí les dejo el link. De verdad, hago este video porque ha sido un proceso creativo a lo largo de toda mi experiencia o todos los años que he pasado aprendiendo tanto fotografía como video. Se me presenta la oportunidad de crear un cortometraje y de verdad empezarme a meter en este mundo del cine y quiero compartir con ustedes la verdad, la sensación que me ha hecho sentir, todas las complicaciones que presenté y más porque fue grabado, para los que han visto mis últimos videos, fue grabado en Nueva York. En esta experiencia que tuve con Shelley, que nos fuimos unos meses a Nueva York o estuve fuera, por allá y nos dedicamos en serio a crear. Y esta idea, el cortometraje se llama Obsesión. Es una colaboración con artistas latinos y todo fue de verdad muy, muy especial. Si no lo han visto, en serio, véanlo. Me encantaría saber sus comentarios, sus opiniones y todo. Es la primera vez que escribo algo. He escrito muchas cosas, pero no en sí algo dedicado como para un proyecto personal y algo completamente creativo. Por eso dedico este video a eso. Que sea un objetivo o que siempre ustedes que se presentan, que se les presente una oportunidad o en cierta forma que quieran alcanzar una meta o un objetivo que ustedes tengan, lo busquen, busquen la manera de lograrlo. Siempre he tenido esta idea, esta obsesión realmente, de empezarme a meter a lo que es el cine. Y con este pequeño cortometraje de 14 minutos, logré empezar a marcar esta trayectoria. Obviamente destapa muchas partes de mí en el hecho de querer obsesionarme y querer más, 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 más crecimiento en la parte creativa. Ahora quiero entrar a un mediometraje, hacer más cortometrajes y estar creando y creando y creando. El objetivo principal, además de este cortometraje, era probarme a mí mismo que yo podía grabar una historia escrita y crear sensaciones al espectador. Realmente puedes tú aprender sobre cámara, iluminación, texturas, colores, edición, etc. Pero eso lo vamos a seguir aprendiendo a lo largo de todo nuestro trayecto y todos nuestros avances creativos. El hecho de que tú puedas escribir algo y proyectar esa sensación a una persona, aunque sea, o dos, tres personas, lo que sean, pero que lograste hacer que algo que tú escribiste y proyectaste a lo largo de una imagen, y que esa persona lograra sentir perfectamente esas emociones que tú quisiste transmitir al escribir el guión, al escribir esto, de verdad no tiene, cuate, no puedo explicar la emoción que te da por esta, esto. O sea, es una emoción incontrolable. O sea, ver, presentarlo en pequeños eventos, tuvimos la oportunidad de rentar un pequeño cine aquí y presentarlo, proyectarlo para algunas personas. Y, wow, ver las reacciones de las demás gentes que se empiezan a sentir identificados con lo que tú escribes, con lo que tú estás presentando, eso no tiene cuate. Por eso, déjenme decirles que si ustedes tienen un objetivo, una misión o lo que quieran hacer totalmente en sus metas, búsquenlo. No se priven, no detengan sus sueños o no detengan lo que están haciendo y aprendan. Arriesguense, ¿no? Claro, no fue fácil el tomar una decisión de arriesgarme y meterme a un concurso internacional sabiendo que iban a participar muchísimas personas, miles y miles de personas también en esta parte. Lo quise hacer sin haber hecho nunca antes un cortometraje. Lo quise hacer porque quería probarme a mí mismo que podía y también romperme muchas barreras que yo mismo me estaba poniendo. Como lo he dicho en la parte creativa, si tú te pones barreras y barreras y barreras, tú eres tu propio enemigo de todo tu crecimiento. Entonces, lo más importante es que ustedes rompan todos esos estereotipos que ustedes mismos se pongan o esos frenos que ustedes están poniéndose para poder crear y alcanzar esas metas. El cortometraje de obsesión va a eso. Es una perspectiva, en cierta forma, o vista de todas las personas, no solamente en los artistas. Obviamente está enfocado a un artista, a un bailarín, pero no solamente habla de ellos, sino que todas las personas que trabajan por el perfeccionar o el ser perfectos en lo que hacen. Llega una obsesión de la gente, no importa qué es lo que hagas. Abogados, ingenieros, economistas, etc. Cualquier carrera, la que sea tu carrera, muchos tienden a tener esa obsesión por la perfección al grado en el que te puede llevar hasta un desequilibrio emocional o problemas alimenticios o hasta un colapso total. De eso habla este cortometraje. Es esa inspiración que a mí me llega por lo que hago, justo por esto. También les platico y quiero ser totalmente honesto con ustedes, dejar así. Me han visto a lo largo de varios videos, crecimientos de proyectos que he hecho, pero justamente en este es una proyección a lo que me ha pasado. Esta obsesión a ser mejor, 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 pero al grado de llevarlo a un extremo. No está mal buscar la perfección y el estar creciendo. Lo malo siempre es llevarlo al extremo. Ese es el problema y de eso es lo que habla este cortometraje. Por eso, déjenme darles esta experiencia, dejarlos con este cortometraje. Me encantaría que me comentaran todo lo que quieran sobre lo que es este cortometraje. Y bueno, pues más que nada, agradecerles porque a todo lo largo que han estado los que me han apoyado y que han creído o me han impulsado a hacerlo, es más que nada este video, un espacio. Siempre estoy haciendo que tips, que mensajes, que blogs, bla, 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 bla. Este mensaje o este video fue dedicado completamente a agradecerles a todas las personas que me han apoyado, a todos ustedes que han estado ahí y que han creído en todo lo que hago. Y más que nada, a los que no han conocido mi trabajo, lo conozcan y vean también de lo que es capaz. Y espero que con este video, a todos ellos o a todos ustedes que tienen esa espinita de lograr alcanzar algo o hacer, por ejemplo, del video y la fotografía una carrera, busquen esa opción. Entonces, yo soy Chuck Ross, nos vemos la próxima semana.